Hola, muy buenos días. Gracias por venir, gracias a todos por estar aquí a las 10 de la mañana. Sobre todo, muchas gracias a los que salisteis ayer. Creo que, bueno, también quiero agradecer a algunas personas que me han estado apoyando. A Marisa, que también hizo una buena presentación ayer. Gracias a todos por estar aquí. Soy Jonathan, hoy vamos a hablar un poquito de seguridad. Creo que os merecéis a esta hora una presentación que sea divertida, que también tenga contenido, pero sobre todo a esta hora y un sábado una presentación que sea alegre, dinámica. Es una presentación entry-level, una presentación de nivel beginner. Sé que algunos de vosotros podéis ya tener algún conocimiento de seguridad, así que os pido que entendáis que he hecho muchas simplificaciones en los conceptos que voy a explicar para que entre en una presentación de 40 minutos. Hay gente que vive solo de esto, de gestión de crisis de seguridad. Así que no se puede meter toda una disciplina en 40 minutos. Si tenéis más experiencia ya en seguridad y veis que hay algunos detalles que no entro a fondo, bueno, me podéis dejar feedback y encantado de volver al año que viene y entrar más en profundidad. Pero esto es un poco el comienzo, un poco enseñar la puerta a algunos conceptos. Da también visibilidad de lo que se hace en la seguridad también a desarrolladores o a analistas o a otros roles. Y intentaros animaros a aprender un poco más, más allá de esta presentación, de algo que me apasiona y que es la seguridad. Para hablar hoy de gestión de crisis, lo que voy a hacer es contaros una historia. Una historia ficticia, en gran parte ficticia. O una historia que se compone de muchas experiencias personales que he visto en diferentes empresas. Así que os voy a presentar al protagonista de esta empresa, de esta historia. La protagonista es Marta McFly. Marta McFly es la fundadora de una empresa de productos. Fundadora ISEO, creó la empresa, la levantó de la nada, con sus propias manos. La levantó de la nada, trabajando con unos contactos que hizo en el MBA y con un poco de dinero que le prestó su padre, que tiene una constructora. Aparte de eso, lo levantó de la nada. Marta se preocupa mucho de sus empleados, se preocupa honestamente, ella siente la presión de que hay muchas familias que dependen de la empresa de producto que ella tiene. Le preocupa también la seguridad de la empresa. Ha invertido cierto capital y ciertos esfuerzos humanos y ciertas horas en que la empresa sea segura. Y está contenta, está contenta. Marta ha implementado, estos son algunos ejemplos de los controles que Marta ha implementado en su empresa. Tiene unas políticas de seguridad que están disponibles en la intranet y ya conocen todos los empleados. Tiene una formación anual que todos los empleados hacen. Tiene análisis de dependencias para los desarrolladores. Los desarrolladores conocen las buenas prácticas de seguridad porque les gustan y son unos grandes profesionales. No voy a ir una a una, solo quiero... Bueno, de hecho tiene hasta la ISO 27001, que fue un dolor, pero Marta, la empresa de Marta la tiene. No voy a ir uno a uno por estos controles, pero podemos decir que es una empresa de tamaño medio y teniendo disponibilidad de invertir en controles, tampoco tiene dinero ilimitado. Sino que ha hecho, con el dinero que tiene, el tiempo que tiene, ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, como ha crecido rápido, no tiene todavía mucho conocimiento, no tiene controles destinados a la gestión de incidentes de seguridad, a la gestión de crisis. Esto es parecido a tener un almacén y tener todas las medidas para evitar que se produzca un incendio, porque no queremos que haya un incendio, pero luego no ponemos extintores en caso de que haya un incendio. Es decir, cuando ponemos controles de seguridad son muy necesarios, todos esos controles son muy necesarios en una empresa, pero también hay que tener los extintores, también hay que estar preparado para reaccionar en caso de que algo ocurra. Uno podría asumir, leyendo eso, que es una empresa de software. No tiene por qué ser una empresa donde su principal producto de venta sea un software as a service o un software que se venda, pero he visto muchas empresas en las que he estado trabajando, clientes de la empresa donde yo estoy, que dicen, no somos una empresa de software. Bueno, pues no vendes software, pero si tienes una empresa que vende algo en una web y que además tiene una plataforma de proveedores donde tus proveedores se tienen que registrar y además si la web se cayera en el Black Friday a lo mejor sería un desastre y además los datos que almacenas son de tus empleados y tus proveedores, son datos sensibles, que están bajo el scope de la GDPR, pues date cuenta amigo, tienes una empresa de software. Es así, por lo menos el software tiene que estar muy presente en tu mentalidad, aunque no te dediques a eso. Así que esta es la empresa de Marta, Marta está muy contenta, pero un día pasa algo. Un día Marta recibe una llamada de una persona de su confianza que lleva en la empresa desde el principio y le dice, Marta, algo no va bien, algo no va bien, hay servidores a los que no podemos acceder, hay datos sensibles de empleados y de usuarios finales que están corruptos o encriptados. Marta pregunta, ¿habéis reiniciado? Parece ser que algo muy malo está pasando, Marta se lo ve venir porque es una persona muy inteligente y dice, estamos sufriendo un ataque. Al poco tiempo, alguien comparte unas capturas de pantallas en Twitter, usuarios de la plataforma del producto de Marta empiezan a hacer comentarios en las redes sociales, hay un grupo o una persona que en un foro especializado de hacking pone unas capturas de pantallas de datos sensibles, le llega al financiero, un correo electrónico, diciendo que si no quiere perder todos los datos o no quiere que se hagan públicos, que debería de hacer un pago a una cartera de bitcoins, capidito, no lo hacen, los datos acaban siendo públicos, pero la empresa de Marta no reporta a la Agencia Española de Protección de Datos a tiempo y de la forma adecuada, así que la Agencia de Protección de Datos multa a la empresa de Marta. Levantar los sistemas está siendo un dolor. Hay un daño reputacional, mucha gente está hablando del tema, los inversores de la empresa de Marta, que ya tiene cierto tamaño, empiezan a llamar y a decir, quiero información sobre esto, ¿qué estáis haciendo para solventar eso? No se reacciona a tiempo. Y como no se reacciona a tiempo, pues Marta tiene que asumir la responsabilidad como CEO de la compañía y presentar su dimisión. Y aquí podría acabar la historia de Marta. Pero, como dirían una pérdida de Marvel, ¿qué pasaría si Marta, después del desastre, de un par de meses después, pudiera encontrar en el garaje del abuelo, en paz descanse, una máquina del tiempo que le permitiera retroceder seis meses? Marta ya tiene un plan. Cuando descubre esto, dice, yo tengo claro lo que voy a hacer. No sé qué haríais vosotros, pero Marta dice que va seis meses al pasado, que va a invertir en, que va a poner cierto dinero en apuestas deportivas, que va a comprar bitcoins aprovechando la caída de finales de 2023 y que se va. Y que ha dedicado su vida a esta empresa y a lo que quiere es descansar. Obviamente no es el plan de Marta, pero creo que muchas personas sí harían esto. En cambio, Marta decide que va a salvar su empresa, que es algo a lo que le ha dedicado gran parte de su vida, que es un éxito personal y que la va a salvar. Así que para ello lo que hace es, deja un móvil especial en el presente y viaja al pasado seis meses decidida a salvar su empresa, decidida a tomar unas acciones diferentes durante la crisis de seguridad para salvar esta empresa. Coge una servilleta y para que no, para un poco aclararse la mente, define qué es lo que va a ocurrir. Va a viajar seis meses al pasado creando una línea temporal alternativa y tiene marcado cuándo va a ser el ataque, porque lo sabe. Marta sabe 100% seguro que va a sufrir un ataque que va a necesitar gestionar. Hemos dicho que Marta es una persona muy inteligente y ella es consciente. Es muy consciente de que no tiene todavía las herramientas en la empresa para gestionar una crisis de seguridad. Así que decide coger quizá un clásico de la literatura del manejo de incidentes de seguridad, que es el manual de gestión de incidentes del NIST y empieza a aprender por encima cuáles son los pasos que el NIST recomienda seguir. La preparación, la detección y el análisis, la contención o mitigación de qué es lo que está ocurriendo, normalmente y técnicamente, y las acciones post-incidente para asegurar que no se vuelva a repetir. Bien, Marta se lo lee entero, lo comprende, tiene ciertas ideas de qué puede cambiar dentro de su empresa y qué puede hacer durante el incidente, durante la crisis de seguridad para salvar la empresa. Y el primer paso de la mayoría de manuales, no vamos a ir paso a paso por el NIST porque hay mucha buena literatura y muchas buenas charlas describiendo cuáles son los pasos, pero sí que en este y en muchos de los manuales de seguridad, el primer paso es mantén la calma y avisa a tu equipo, mantén la compostura e informa a tu equipo sobre una posible brecha de seguridad. Marta lo vuelve a leer, mantén la calma y avisa a tu equipo, mantén la calma y avisa a tu equipo y Marta piensa, yo puedo hacerle, yo soy una gran líder, respetada, tengo seguridad a mí misma, la gente va a hacer lo que yo le diga, puedo hacerlo. La última vez que Marta lo lee dice, sí, puedo mantener la calma, pero no tengo un equipo. Si no tengo un equipo al que avisar, de personas que estén preparadas, que sepan que los van a llamar durante una crisis de seguridad y que sepan lo que tienen que hacer y que tienen que estar disponibles, no trabajadores que solo hagan eso, sino una serie de personas que trabajen habitualmente en la empresa y que sean los encargados de esta gestión de seguridad, que tengan posibilidades de influir, que tengan posibilidades de tomar decisiones y repriorizar todo para solventar el problema. Así que Marta decide montar un equipo y según el NIS las funciones del equipo son, bueno, solucionar técnicamente el incidente, tiene que tratar con la gente que reporta incidentes de seguridad, incluso con otros equipos de respuesta a incidentes de otros vendors o de clientes en los que puedan estar siendo afectados, con los servicios de los proveedores de internet, los proveedores de cloud que puedan estar implicados. Tienen una serie de funciones. Así que vamos a empezar a montar el equipo. La primera persona es una persona muy fuerte en tecnologías, puede ser el CTO o no, muy fuerte pero con capacidad de repriorizar y decirle a otras personas tienes que parar de hacer lo que estás haciendo y ayudarme con esto. ¿Por qué? Porque siempre hay un componente técnico fuerte, siempre hay un sistema vulnerado o un problema en un portátil o siempre hay un origen y unos indicadores de compromiso que nos están diciendo qué es lo que está ocurriendo. Necesitamos a alguien fuerte en tecnología, también necesitamos a una persona fuerte en seguridad porque que el aseo defina los pasos a seguir a lo mejor no es lo más conveniente, quizá lo más conveniente es tener un experto en seguridad que nos pueda ayudar en esto. También tenemos a alguien de finanzas, porque necesitamos saber cuánto dinero nos está costando que nos estén pirateando. En todo momento necesitamos saber cuánto dinero nos está costando. Va a ser una de las preguntas que vamos a necesitar responder sí o sí y deprisa. También tenemos a alguien de data privacy, porque no queremos que la agencia de protección de datos nos multe, queremos cumplir con la legislación y queremos que reportar de la manera adecuada, cumpliendo las expectativas de la agencia de protección de datos o de cualquier otro organismo similar en el resto de países, porque podemos tener presencia en más de un país y habrá que cumplir las regulaciones de todos ellos. Necesitamos a alguien de data privacy, necesitamos a alguien de legal, porque dentro de las funciones de equipo puede estar el hablar con las fuerzas de seguridad y también puede estar, también necesitas saber qué ponen los contratos con tus clientes, cuál es tu responsabilidad con tus clientes por los contratos que has firmado con ellos o incluso con tus proveedores. Y por supuesto necesitas a alguien de marketing y comunicación, porque no quieres que cuando la gente empiece a hablar en Twitter, entonces llamar a la persona de marketing y decirle, te tienes que poner con esto. No se puede enterar tarde. Tienes que estar desde el principio, aunque en el principio de la crisis, marketing no tenga el papel principal, tiene que estar ahí desde el principio para poder gestionar la imagen de la empresa cuando la están pirateando. Así que ya nos hemos ido un poquito más adelante en el tiempo y ya tenemos el equipo formado. Marta llama, llama por teléfono al futuro y dice, oye, ya está, ¿no? Y desde el futuro le dicen, no, esta gente es muy buena, pero nunca había estado en una crisis de seguridad antes, nunca. El financiero no sabe estimar cuánto es el daño de una crisis de seguridad. La persona de marketing no tuvo tiempo para generar unas comunicaciones adecuadas en función de lo que estaba pasando. Las redes sociales fueron más rápidas que marketing. La persona de tecnología corría de un lado a otro buscando quién tenía que permitirle el acceso a qué sistemas. Así que no, no se solventó el problema. Se retrasó un poco, pero no se solventó. ¿Cómo decide Marta a arreglar esto? Bueno, pues hay una cosilla que se llaman table top exercise, no sé cuál es exactamente la traducción al castellano, no la he encontrado, que básicamente son unos ejercicios de simulación que se hacen en las empresas cada seis meses o por lo menos una vez al año, donde se simula un incidente, una crisis de seguridad y se ve cuál es la creación, se gestionan los planes de respuesta incidente, luego hablaremos de ello, se gestiona si el training que se está dando vale para algo o no, o a lo mejor es lo que estamos enseñando no es lo adecuado para la empresa nuestra en concreto, se evalúa cuál es la comunicación entre los diferentes miembros del equipo y se itera y mejora. A mí me gusta ver esto como juegos de rol para ejecutivos. Al final alguien plantea un escenario que ellos no conocen de antemano y ellos tienen que resolverlo, normalmente en una sesión que suele durar un día, y contactando a la gente adecuada, que está sobre aviso de que habrá una simulación. La pregunta es, ¿cómo implemento esto en mi empresa? Pues hay dos formas. Una es tener un dinero y pago a una empresa que venga una vez al año y me facilite la partida de rol. Hay otra. Muchos de los escenarios, hay, por ejemplo, la agencia de ciberseguridad estadounidense, la CISA, te provee de escenarios y de escenarios para estas simulaciones, incluyendo topics de conversación y todo el material que necesitas para facilitar esta sesión. Está ahí, gratis. Entráis ahora y se puede descargar, gratis. Si la empresa no dispone en ese momento de los recursos para ir a una tercera compañía que lo haga por vosotros, se puede hacer internamente. A lo mejor el primero no se sale bien. Supongamos que somos Agile y nos gusta probar cosas, iterar y mejorar. Gratis, no cuesta nada. Así que conseguimos que en el futuro, cuando tengamos la crisis de seguridad, ya tenemos un equipo rápido de respuesta que además sabe trabajar y sabe cuál es su función, sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho antes. Lo siguiente que necesitamos es un plan de respuesta a incidentes. Marta se enteró de que estaban pirando todo en su empresa porque una persona de su confianza la llamó por teléfono. Si eso pasa, la mitad de la batalla está perdida. Ya está, es así. Si te enteras por una llamada telefónica de una persona de tu confianza es que no tienes los canales adecuados. Un plan de respuesta a incidentes es un conjunto documentado y estructurado, sí. Por decirlo claramente, necesitas un documento corto, corto porque es el que vas a coger cuando te están pirateando. No quieres 20 páginas. No quieres 10 páginas, quieres 3. Si el documento empieza diciendo cuál es el objetivo de este documento, cuál es la audiencia de este documento, no. 3 páginas que diga ¿Crees que tienes un incidente de seguridad? Mantén la calma. Avisa a estas personas. Estos son los criterios para decidir cómo de grave es el incidente. Esto es lo que tienes que hacer ahora. Luego habrá otros procedimientos más largos, que la gente que se dedique a gestionar estos incidentes los conoce. Pero todos los empleados deberían conocer y saber dónde está este documento de 3 páginas sobre qué hacer cuando crees, cuando tienes sólo la sospecha de que estás sufriendo un problema de seguridad. IBM hace muy poquito sacó uno de sus múltiples estudios diciendo que sólo por tener un plan de respuesta a incidentes el precio medio de una brecha de seguridad cae desde 4,45 hasta poco más de 3 millones de dólares. Pasa lo mismo con la formación anual. Una formación que a todo el mundo le da mucha rabia hacer y tal. Pero los números dicen que se reduce el precio de una brecha de seguridad. El costo para una empresa de una brecha de seguridad contando todo, contando el daño reputacional, contando indemnizaciones, desde 4,5 millones hasta casi 3. Estamos... es un dinerillo. Es un dinerillo. Así que una cosa que podéis poner en práctica el lunes es buscar si vuestra empresa tiene un plan de respuesta a incidentes, si no tiene estupendo, si no, dependiendo de si vuestra empresa tiene gente de seguridad o no, siempre podéis generarlo de manera sencilla y luego iterar. Si tenéis que ir a ChatGPT y pedirle un plan de respuesta a incidentes, ¡hacedlo! ¿No es lo adecuado? No. Hacedlo, ponedlo a prueba en simulaciones, iterar y mejorarlo. Y cuando vuestra empresa tenga el tamaño de los recursos adecuados, os podrán ayudar profesionales de la seguridad. También hace falta tener un Disaster Recovery Plan. El plan de recuperación es cómo de rápido eres capaz, te dice cómo de rápido eres capaz de levantarte de la bici cuando te caigas. No todo es un incidente de seguridad gravísimo. No todo es una gran crisis. Antes hemos visto que en el plan de respuesta a incidentes tenemos unos criterios para decidir si verdaderamente esto tiene que escalar hasta Marta o esto se puede solucionar internamente en el departamento. Un ataque de seguridad donde simplemente te borran una base de datos porque había una configuración que no estaba del todo bien y a lo mejor no había nada en esa base de datos que fuera sensible, pero necesitamos recuperarnos. Necesitamos recuperarnos rápido porque la disponibilidad de un servicio también es parte de la seguridad. Y cuando no esté disponible la gente va a empezar a decir ¿por qué no está disponible? Necesitamos recuperarnos, necesitamos una guía un poquito más larga que el plan de respuesta a incidentes de cómo recuperar nuestros sistemas cuando algo se haya caído o cuando todo se haya bajado. Idealmente deberíamos simular que todo se haya caído y ver cuánto tiempo tardamos en recuperarlo. Se puede hacer por departamentos, no hace falta hacer por la empresa completa. Lo siguiente que... Otra de las siguientes cosas que la guía de respuesta a incidentes te dice es que debes ser capaz de aislar tus sistemas. Prácticamente no ha estado ninguna empresa que tenga una lista de los sistemas que tienes cuáles son críticos y cuáles no. La mayoría de las empresas no tienen esto. Cuando llega el paso en la guía de gestión de incidentes de los sistemas te tienes que poner a buscar cuáles son los sistemas que tiene la compañía. Y es un problema porque la mayoría de las empresas de software queremos darle cierta autonomía a los equipos. Queremos que puedan decidir si voy a levantar una instancia de C2 o no si voy a crear un nuevo micro-servicio o no sin una burocracia muy larga. Idealmente debería automatizarse esto porque someter a los desarrolladores a una burocracia grandísima para tener una lista actualizada no es el camino. El camino es que eso esté automatizado. Si no, no va a funcionar. Sí que he visto empresas que tuvieron una lista de sus sistemas críticos disponible porque alguien de seguridad les dijo que era muy importante seis meses después estaba desactualizada no sirve para nada. En el futuro cuando ocurra el incidente de seguridad le tenemos el equipo le tenemos un plan de respuesta a incidentes Marta no se va a enterar por una llamada telefónica se va a enterar por el camino oficial de la empresa para reportar los incidentes así que se va a enterar antes va a avisar a su equipo van a comenzar a aislar los sistemas críticos la persona de tecnología se va a ocupar de esto la persona del equipo de tecnología y habremos ido avanzando bastante habremos ido avanzando bastante tenemos que estar listos todavía nos queda un poquito pero ya vamos por el buen camino desde luego el impacto que el ataque de seguridad va a tener en el futuro va a ser mucho menor porque estamos reduciendo los tiempos lo que no queremos en la gestión del incidente es improvisar no queremos casi ni pensar queremos haber supuesto seis meses antes que nos iban a atacar y queremos ejecutar lo que ya habíamos decidido que íbamos a hacer la persona de finanzas va a ver a Marta y le dice que tiene una idea estupenda le dice Marta si te he entendido bien en unos meses la empresa le va a pasar algo vamos a perder un montón de activos si yo supiera al 100% que algo va a pasar ¿qué haríais vosotros si supierais que mañana a vuestro coche le va a pasar algo? un seguro a todo riesgo ¿verdad? un seguro hay seguros de ciberseguridad vais a una compañía de seguro y le decís me gustaría adquirir un seguro de ciberseguridad encantados de cobrarte ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pues que este seguro tiene cierto precio y además no es fácil de obtener la compañía de seguros te va a preguntar ¿qué controles tienes en tu compañía? ¿tienes multifactor authentication para todos tus empleados? sí ¿tienes formación anual para todos tus empleados? sí ¿antivirus empresarial? un sistema centralizado de antivirus no que cada uno se lo tenga que instalar sino que esto esté gestionado centralizado de forma centralizada ¿tienes un equipo de seguridad en tu empresa? sí te aseguro ¿no tienes estas cosas? no no te voy a asegurar es demasiado peligroso para que yo te asegure así que todo lo que hizo Marta antes sigue siendo muy válido sigue siendo muy necesario y además ayuda a otras cosas me pasa habitualmente que algún compañero me dice Jonathan llevo 10 años en esta compañía he hecho el curso de seguridad anual 10 veces no voy a aprender nada más no quiero hacerlo tienes razón Paco has hecho el curso 10 veces y probablemente te queda poco para aprender de ese curso que suele ser muy básico pero estás colaborando a que la empresa tenga un seguro para este tipo de cuestiones si no no lo tendrías y voy más allá a lo mejor si ocurre en tu departamento algo y la gente de tu departamento no tiene el curso a lo mejor el seguro dice que no te cubre porque se firmó bajo unas condiciones así que no es tiempo perdido estás ayudando a tu compañera también haciendo ese curso que a veces ya tenemos más que superar lo siguiente que quiere Marta saber durante el incidente de seguridad es que está pasando si me ha venido el ataque porque había una instancia comprometida en Google Cloud o porque había un contenedor que estaba demasiado puesto que ha pasado bueno pues hay una disciplina dentro de la ciberseguridad que es el análisis forense son personas que tienen unas habilidades muy fuertes cogiendo un material cogiendo por ejemplo una instancia clonándola estudiando que ha pasado y descubriendo donde estaba el problema e incluso quien ha sido el que nos ha atacado el 55% de los ataques a empresas vienen de bandas organizadas muchas veces apoyadas por gobiernos muchas veces el 55% además son ataques automatizados la idea de Hollywood de que esto es una persona en un sótano oscuro hackeando mientras comía pizza normalmente no es la realidad lo habitual no es eso lo habitual es que es una banda organizada un 55% hay otro gran porcentaje que son ataques internos por ejemplo Fermín de facturación que no se lleva bien con Marta por una cosa que pasó en la escena de empresa no vamos a cotillar de eso ahora pero Fermín tiene ahí un poco de y se va de la empresa descontento Fermín es de los que dice el día que yo me vaya ya veréis hay otro porcentaje de ataques que vienen por por empleados descontentos hay mucha variedad pero esos dos bloques son bastante grandes el análisis forense es muy necesario ¿cómo lo implemento en mi empresa? hay dos formas una es teniendo una serie de personas que tengan las habilidades y que las tienes que estar formando y pagándoles hasta que los necesites para la mayoría de empresas eso no es una opción viable no es una opción económicamente rentable pero hay otra forma hay otra forma hay una modalidad que se llama Retailers en la que tú contratas una empresa para que te provea este servicio te pagas un dinero todos los años y ellos te dan un SLA que puede llegar incluso hasta dos horas eso quiere decir que sufres un ataque los llamas y a las dos horas hay alguien analizando la instancia o la portátil o que haya pasado analizándola para decirte que te va a pasar en solo dos horas incluso en cualquier zona horaria 24 o 7 ¿y qué pasa? si no tengo un incidente de seguridad ¿pierdo el dinero? no la mayoría de esas empresas si durante el año no necesitas sus servicios te devuelven el dinero en forma de formación de manera que no has tirado el dinero al menos tienes un servicio disponible si te pasa algo y además la formación que te va a permitir crecer dentro de dentro de tu empresa que tu empresa crezca en temas de seguridad otra cosa que necesitamos y que estará liderada por el departamento legal es ponernos en contacto con las fuerzas del orden nos ha pasado esto esto lo tiene que liderar el departamento legal por eso el departamento legal tiene que estar incluido desde el principio en el equipo de respuesta a incidentes hay que presentar un informe claro y detallado legal no suele ser a la vez técnico así que tendremos que apoyar al departamento legal con toda la información y además traducirlo a un lenguaje que las fuerzas de seguridad lo entiendan sin meternos en tecnicismo porque las fuerzas de seguridad no conocen todos vuestros tech stacks no es buena idea en un primer informe empezar a hablar es que hemos tenido un problema con elástica luego si será necesario un informe más detallado pero en un principio necesitamos presentar un informe claro y fácil de entender en un lenguaje no técnico además habrá que preservar las evidencias para poder demostrar lo que estamos haciendo y cumplir las expectativas de los reguladores vamos con eso las evidencias hay que habéis escuchado la expresión alguna vez tirar del cable si me están hackeando lo que voy a hacer es tirar del cable eso no funciona demasiado bien porque si los logs no se consolidan y no tengo las evidencias y no puedo demostrar a la entidad reguladora que no estoy siendo negligente y que estoy preocupándome de los datos que custodio de mis usuarios finales a lo mejor me multan así que yo tengo que ser capaz de demostrarlo por eso aislamos los sistemas y los apagamos de una forma correcta en lugar de tirar del cable de manera real esta había la expresión tirar del cable pero no es realmente lo que pasa tenemos que proteger las evidencias tenemos que documentar la cadena de custodia tenemos que hacer backups de esas evidencias y cuando se analicen además analizarlo sobre una copia no sobre los originales etiquetar buscar consejo legal tenemos que hacerlo todo de la manera correcta para poder demostrar que no hemos sido negligentes porque no queremos la multa de después queremos al menos ser capaces de presentarnos como la víctima porque nosotros no hemos hecho nada malo hay otra gente fuera que nos ha atacado esa es la verdad pero hay una responsabilidad compartida de la custodia de los datos de otras personas que estoy manteniendo en mis sistemas hemos avanzado mucho hay muchas acciones que se realizan antes para poder actuar correctamente durante el incidente todo esto es para poder seguir de manera con éxito los pasos estándar de gestión del incidente hay algunas cosas que las hacemos justo después como preservar las incidencias y contactar con las autoridades también podemos poner en nuestros sistemas un sistema de detección de intrusiones hay dos tipos habitualmente unos que monitorizan el tráfico de red y otros que monitorizan las actividades de los usuarios legítimos del sistema buscando anomalías últimamente se ven mucho estos sistemas apoyados por inteligencia artificial porque es un problema que se resuelve de una buena manera utilizando inteligencia artificial y que está dando buenos resultados y si no bueno siempre es un buen momento para meter la inteligencia artificial en todas partes la verdad es que está funcionando bien necesitamos que nuestros sistemas tengan monitorización que los logs estén siendo almacenados de una manera correcta que tenga trazabilidad sobre lo que están usando nuestros usuarios del sistema y por supuesto no queremos tener una persona mirando los logs pasar lo que queremos es un sistema reactivo que nos mande una alerta cuando pase algo y además queremos contar con una buena visualización para de un solo vistazo ver lo que está ocurriendo ¿alguna vez alguno de vosotros ha recibido un mail informándole de que sus datos han sido filtrados? ¿podéis levantar la mano? unos cuantos yo los recibo habitualmente el año pasado por ejemplo en el sector energético ocurrieron varias cosas y muchos ciudadanos españoles los que pagamos la luz recibimos un mensaje parecido a este estos son reales son ejemplos reales suelen tener muchas cosas en común suelen decir en nuestra compañía nos tomamos muy en serio la seguridad ha sido un ataque muy sofisticado esa suele ser mentira estamos colaborando activamente con las fuerzas de seguridad para entender lo que ha pasado una cantidad de datos limitada ha sido expuesta te recomendamos no sé yo si muchas veces estamos en posición de recomendar cuando nos acaban de hackear a lo mejor deberíamos de callarnos pero te recomendamos que tomes estas medidas que cambies la contraseña que te asegures de que esa contraseña de mano la estabas usando en otros sistemas porque todavía hay gente por ahí que reutiliza contraseñas este mail es siempre muy parecido y una de las razones es que si la empresa lo ha hecho bien el mail está escrito antes del hacke está ya escrito con unos huequecitos para completar pero la plantilla ya está esa plantilla la ha hecho el departamento de comunicación y la ha revisado el departamento legal y está ahí esperando que pase algo si te llega el mail cuando ya te has entrado en las noticias el impacto reputacional es muy grande la pérdida de la confianza de los usuarios es muy grande si queremos limitar los daños y además ser honestos porque el usuario final aprecia la honestidad el usuario final cuando le dices oye me ha pasado esto no se va corriendo en la mayoría de ocasiones la mayoría de ocasiones dice ¿y qué me voy a cambiar? ¿a otro para que le pase lo mismo? malo será que le pase dos veces seguidas y muchas veces si nos explicamos con claridad y honestidad el usuario lo retiene esta información tiene que estar escrita antes del incidente y no solo esta varias posibles para diferentes causas tienen que estar escritas revisadas aprobadas informar el usuario final lo antes posible además no es solo una buena idea te obliga a la ley te obliga a la ley y no se cierra nunca un incidente sin una serie de actividades posmortes no voy a ir por todas ellas pero parece lógico pensar que si conseguimos esquivar una bala deberíamos tener un plan y poner una serie de mitigaciones en nuestro sistema para que no nos vuelva a pasar lo mismo ¿no? es de sentido común y hay una metodología para ello no tenemos que tampoco improvisar pero entra dentro de lo que llamaríamos mejora continua si hemos detectado una serie de carencias no podemos olvidarnos hasta la próxima y además esa información tiene que permear a los nuevos empleados habrá gente que se vaya gente que vuelva tiene que quedar en la cultura de la empresa el aprendizaje de haber conseguido esquivar esta bala al final después de una serie de medidas de controles y una serie de medidas que nos han permitido actuar durante el incidente de una manera rápida y correcta en este caso hemos salvado la empresa y en este caso vamos a tener un buen resultado no quiero que llevéis la impresión de que solo haciendo esto va a funcionar hay muchas cosas más que hay que hacer o que se pueden hacer dependiendo siempre del tamaño de la empresa de los medios a nuestro alcance yo siempre digo que la caja fuerte tiene que ser más barata que el dinero que metes dentro si tienes una empresa pequeña y lo inviertes todo en seguridad pues no estás haciendo un buen negocio pero sí que tienes que poner unos medios proporcionales a los datos que estás manejando al sector en el que estás si estás en un sector regulado como puede ser el sector de salud si estás en un sector financiero los medios que tienes que poner son diferentes pero al menos al menos tienes que dejar la puerta de tu casa cerrada al menos tienes que cubrir una serie de temas básicos yo he puesto aquí algunos hoy no son todos no son todos pero es un buen comienzo creo que es un buen comienzo porque la mayoría de ellos de los que he hablado hoy tienen un precio razonable y un coste de mantenimiento y esfuerzo y personal razonable así que Marta ha conseguido salvar la empresa esta ha sido la historia de Marta espero que que os haya gustado ahora por favor dejadme solo dos minutos para que me presente yo que eso os he dicho mi nombre soy Jonathan Fernández trabajo en ThoughtWorks tengo un background como desarrollador estuve muchos años programando diferentes cosas aunque me dedico plenamente a la seguridad en el pasado pues estuve programando software para submarinos trabajo en defensa en trading surveillance tarjetas de identidad diferentes cosas muchas de ellas muy relacionadas con la seguridad en este momento soy el Head of Security de ThoughtWorks para Europa para los siete países que tenemos en Europa el nombre del rol es BISO Business Information Security Officer es una expresión que casi casi todavía solo se usa en Norteamérica porque ThoughtWorks es una empresa americana a mi me llaman el de seguridad la mayoría de las veces y me parece bien que la gente de seguridad trabaje muy cerca de las personas y no esté lejos en un despacho mandándote mails diciendo lo que puedes y lo que no puedes hacer me parece muy bien que la gente me llame el de seguridad no sé si tenéis preguntas mientras me hacéis algunas preguntas os voy a dejar aquí mi mi LinkedIn por si me queréis añadir y deciros que siempre siempre estoy dispuesto a hablar de las cosas que me gustan a que pasemos un rato nos tomemos una cerveza o charlemos me espero entonces para la pregunta justamente con el tema de los sistemas aislados bueno en general con seguridad muchos de nosotros trabajamos al final con plataformas cloud ya puede ser AWS Azure y demás aunque estas plataformas seguramente o por lo menos espero tengan un departamento de seguridad que controle el tema de servidores la propia plataforma y demás igualmente también sería necesario tener un departamento de seguridad dentro de la propia empresa que utiliza esa plataforma ¿no? Sí yo creo que es muy necesario principalmente porque uno de los vectores de ataque más común es el propio el propio portátil o la propia máquina del desarrollador o de cualquier otro empleado hay un un vector de ataque grandísimo que es el phishing y es una cosa que que es un poco extraña porque todos creemos que no nos va a pasar ¿y por qué lo creemos? porque el 99% del phishing es basura y es obvio es muy obvio y te crea una sensación de falsa seguridad que cuando llega uno que se lo han currado y que han visitado tu página de LinkedIn para hacer uno para ti que pasa muy a menudo como estás acostumbrado como estás acostumbrado a esa falsa sensación de seguridad a ese a ese no sé a esa estafa de te va a llegar un paquete de una compañía con la que no has contratado o tienes que acceder a la cuenta de banco de un banco en el que no estás estás acostumbrado de eso cuando te llega el bueno y el departamento de seguridad va a colaborar en el training va a colaborar en el manejo de en la gestión de los assets de cuáles son los medios físicos de la empresa va a colaborar en la seguridad física de tu oficina que es muy importante la seguridad física de tu oficina va a colaborar en ayudarte a tener certificaciones para que tengas más clientes y ganes más dinero y se va a apoyar en esas herramientas que tiene el cloud para hacer su trabajo a lo mejor gracias a esas herramientas el departamento de seguridad puede ser un poquito más pequeño en lugar de tener una persona de seguridad mirando en todas partes es una optimización de recursos gracias a eso a lo mejor necesitamos un equipo más pequeño pero yo creo que lo necesitamos yo creo que lo necesitamos por muchas cosas y porque chill happens es decir me comentaba un amigo esta mañana si tienes una empresa y tienes éxito tarde o temprano vas a tener un problema de seguridad hola me ha gustado mucho la historia de Marta gracias está claro que Marta es la que manda pero imaginemos vamos a cambiar un poco la historia imaginemos que Marta quiere resolver el problema y decide contratar que se lleva a Sandra y Sandra es la nueva la de seguridad Sandra tiene resistencia al cambio en la empresa y quiere ponerse HIDS sistemas de monitorización en los servidores se enfrenta con dueños de policies o de servidores un poco celosos con los recursos hay resistencia al cambio y quería saber un poco cuál es tu opinión slash experiencia en ese tipo de situaciones que creo que además son comunes cuando la empresa ya tiene un tamaño y va un poco tarde en la implementación de prácticas estandarizadas de seguridad mi opinión es que como bien dices es muy habitual y que es responsabilidad de la persona de seguridad saber explicarse y saber hacer entender por qué es necesario resistencia al cambio tiene cualquier equipo de desarrollo cuando el product owner pide algo y creemos que lo debemos hacer de otra manera o con la priorización eso es el pan nuestro de cada día y está bien que la gente nos haga challenge está bien nos ayuda a mejorar el decir en este caso claro está muy novelada mi historia muy novelada pero normalmente las decisiones no las toma una sola persona normalmente van a un consejo o hay una serie de foros en el que se discuten las medidas siempre siempre hay una discusión sobre cuáles son los medios adecuados para el tamaño que tenemos cuál es el vallet adecuado que nos podemos permitir para los beneficios que estamos teniendo o incluso si estoy no estoy ganando tanto dinero de dónde recorto mi opinión es que si han contratado a Sandra y Sandra es una experta en seguridad es su responsabilidad es su puesto y una de las skills necesarias para que Marta haga bien su trabajo es convencer y explicar en un lenguaje sencillo dónde están los peligros y además en ciertos momentos tendrá que ceder ¿sí? ¿alguna pregunta más? tenemos un par de minutos ¿sí? vale entiendo que siempre lo mejor que puedes hacer es prevenirlo y tener todos los mecanismos anteriores pero por ejemplo se dan casos sobre todo desde el punto de vista legal tienes unas máquinas que tienes unos datos que son sensibles que nadie puede hacer o el caso más sencillo de todos es la máquina personal de un desarrollador que ha caído por un ataque de phishing y demás ¿cómo se leéis o como los casos que habéis visto con el tema de legal? porque al final por ejemplo en una máquina de un desarrollador estás infringiendo la privacidad de esa persona todo lo que tiene abierto o por ejemplo en el caso de los datos que la gente no tiene que tener acceso a todo datos de banco o temas sensibles en el caso de la privacidad hay que tener en cuenta que el dispositivo pertenece a la empresa hay que ser siempre muy respetuoso con la privacidad de esa persona pero si la situación de esa persona ese individuo que queremos respetar su privacidad está poniendo en peligro el trabajo de todos los demás en esta empresa hay base legal para actuar y para decir oye tengo que analizar tu ordenador tengo base legal para ello y hay muchos casos en que la gente utiliza sus ordenadores personales para otra serie perdón sus ordenadores profesionales para otra serie de cuestiones que no son la laboral a mi me gusta mucho dar confianza a los usuarios y no soy el tipo de persona que quiere limitar y los USB escapados y no puedes instalar nada y no tengas acceso no soy ese tipo de creo que aunque se causa otros problemas se resuelven unos yo creo que hay que darle confianza a las personas pero esas personas tienen también que saber que una que una una gran un gran poder conlleva una gran responsabilidad te estoy dando toda la confianza para que uses tu portátil como creas conveniente si hay un incidente voy a verlo lo que no puede tampoco pasar es que el empleado se entere en ese momento desde el principio yo tengo que ser claro con el empleado y decirle oye por cierto úsalo para lo que veas pero si pasa algo yo voy a ver que está pasando en tu portátil incluso te lo voy a desconectar si tienes un antivirus empresarial si tienes un un edr un software de respuesta ante ante este tipo de cosas voy a nombrar Sentinel One por ejemplo puedes apagar el ordenador y entra dentro de una medida razonable creo que justo antes de irme antes de acabar dos cosas tenéis algunas camisetas aquí un par de cuadernos que mi empresa amablemente ha cedido y dejadme feedback por favor de esta charla ayudadme a mejorar para que el año pasado el año que viene si tengo la oportunidad lo hago un poquito mejor muchas gracias a todos